Hola, soy Estefan Medina y esto es ¿Qué traes en el Morral? Bueno, primero, lo más importante, las cosas de aseo, por supuesto. No, lo que es desodorantes, la crema dental, el cepillo de dientes, la seda dental. El talco para los pies, la crema de manos, la cuchilla de afeitar. El iPad. Me gusta ver series, películas. Más que todo, cuando estamos volando, ahí busco entretenerme un poco más con tipo de series o películas. Bueno, los audífonos, sí, los audífonos que no pueden faltar también para el viaje. Escucho el top 100 de Colombia, por lo general. No, está variadito, mucho reggaetón, sí, es muy variado. Por lo general, siempre llevo la Biblia, mi maleta y una foto de mi familia. El celular. No, el celular lo agarro poco, la verdad. Para hablar con mi familia y después, me gusta estar más en el iPad. ¡Ah, fui una estrella! Hola, lo sé. ¿Y no te gustó? ¿Todos lo vieron? Es tu mamá. Puede ser Instagram. Instagram, ¿verdad? ¿Dónde más estás? Dónde más estoy, pero no estoy mucho tampoco. Sí, el cargador es fundamental. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y luego se queda sin ver si se viene? Sí, imagínate. No, fundamental el cargador. Pues para un viaje como este, traigo una bermuda y una camiseta. La chamarra del club, sí, siempre viajo de chamarra. Ok. Bueno, estas son mis pocas cositas que traigo en el viaje. Un abrazo, espero que lo disfruten.